Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo a mitad de la semana. Que nuestra oración sea, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el libro de Apocalipsis. Miércoles 13 de Marzo, titulado El Último Gran Engaño de Satanás El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y fieles y los desleales y transgresores. Este es el sábado que Dios ordenó, y los que aseveran ser observadores de los mandamientos, los que creen que ellos están ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tiene en este mensaje. Es el sello de Dios vivo. No disminuirá las demandas del sábado para acomodarlo a sus negocios o conveniencias. Mensajes Selectos, tomo 3, página 484. Juan describe en el Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra y que invalidan la ley de Dios. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ralas. Todos los que exaltan y adoran el falso día de descanso, convertido en ídolo, un día que Dios no bendijo, ayudan al diablo y a sus ángeles con todo el poder de la habilidad que Dios les dio, el cual han pervertido para usarlo mal. Inspirados por otro espíritu que segará su discernimiento, no pueden ver que la exaltación del domingo es totalmente una institución de la Iglesia Católica. Mensajes Selectos, Tomo 3, Página 484 Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas, atribuyéndolas enteramente a fraudes y predestigitación por parte del medio. Aunque es cierto que numerosas veces se han presentado trucos como si fueran manifestaciones genuinas, también ha habido señaladas demostraciones de poder sobrenatural. Muchos serán entrampados gracias a su opinión de que el espiritismo es solo impostura humana. Cuando se enfrenten con manifestaciones evidentemente sobrenaturales, serán engañados e inducidos a aceptarlas como el gran poder de Dios. Esas personas pasan por alto el testimonio de las Escrituras con respecto a las maravillas realizadas por Satanás y sus instrumentos. Con la ayuda del enemigo, los magos de Egipto pudieron falsificar la obra de Dios. El apóstol Juan, al describir el poder milagroso que se manifestará en los últimos días, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer. No se trata aquí de meras imposturas. Se engaña a los hombres mediante los milagros que los instrumentos de Satanás pueden realizar y no por los que pretenden hacer. La historia de la redención, páginas 413 y 414 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!